¿Qué te ha comentado con Guzmán? ¿Te dejó ver algo que te ilusione para el torneo entrante? Me dijo que podía contratar al que yo quisiera y ya fue el siguiente torneo. No, simplemente hay que continuar trabajando ahorita, el siguiente torneo sí se han pensado a hacer las lesiones, pero de mi parte estoy muy enfocado en lo que estamos haciendo. Oye, y finalmente de mi parte, ¿qué te parece que un equipo mexicano haya llegado, aunque es tu antagonista y rival próximo, que ha llegado a la final de la Conca Champions? Me parece bueno, me parece positivo y efectivamente más allá de que sea a los costos del normal, felicitarlos y desearles un mejor. Espinosa, al igual que los jugadores, quiere terminar el torneo con tres victoras de manera consecutiva. Ya está también trabajando, haciendo el armado del equipo para el torneo entrante, en lo que la directiva le dice si continúa o no.